muy buenas a todos gente que tal está bienvenidos a un nuevo vídeo de marauders y en esta ocasión os voy a enseñar a hacer la misión piratería que nos dice examina el motor de la fragata mercante creo que lo deja bastante claro no tenemos que buscar una fragata mercante infiltrarnos dentro y examinar el motor durante 25 segundos vale voy a hacerlo ahora básicamente la forma más rápida de espamear la fragata mercante bueno la única forma que hay es espamear la raíz de acuerdo que básicamente vamos a entrar una raíz miramos por el mapa y está la fragata mercante por ahí nos metemos en ella si no extraemos con la misma nos volvemos a meter y sí sucesivamente y eso es lo que vamos a hacer ahora vamos 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 por fin raid número 874 encontramos en la fragata no sabéis la de veces que entró y salido de partida para que me ponen en serio como 15 20 veces tranquilamente y no sólo encontró de la fragata sino que encontró de una nave una nave de las buenas tío las fragatas interceptoras de ésta o la quiero ahí está la cogemos la escondemos y hacemos la misión esto tiene que ser nuestro y up y y y y y y y y vamos a y vamos a y vamos a vamos a y Listo Mike Deja de huir Esto para mi puede venir bien quien sabe Toma afuera Toma a mi Jajajaja Venga, venga, venga Nave para nosotros Nos la llevamos Vamos a esconderla Y hacemos nuestra misión ahora Vale Vamos a checar el motor A ver si esta al 100% Era por aqui, no? Pues estoy confundido Era para otro lado Ah Todavia me lian esta nave eh Es muy grande Sistemas al 100% Genial Deja el extintor este aqui Jajajaja Vale No tenemos almacenamiento en la nave Porque la nave no es nuestra todavia Por eso no nos sale el almacenamiento Y que nada Vamos a esconderla Que ahora viene cualquiera Y la encuentra así libre Y dice Uy que bien Vamonos Vamonos Y ahora en vez de irme a guardar esta nave Tengo que ir a hacer la misión A jugarme a hacer la misión en la fragata Y luego volver a esta nave Y salvarla Jajajaja Vamos a esconderla Jajaja Dala vamole Jajaja Jajajaja Jajaja Ay coño, a donde voy? Como si fuera una raid Que no se ni lo que estoy haciendo Vámonos Esta nave esta muy chula Esta nave esta muy chula Ahí esta mi nave escondía No me voy a fallar Vámonos Hello Ya hay gente por aquí Puede estar el bot muerto Vimos antes que uno se coloca Vámonos 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 No me lo Vámonos Vámonos O No Pasando de enemigos, nosotros a lo nuestro. Que siga habiendo bot es buena señal. Vale, creo que es ahí abajo, creo eh, no me hagas mucho caso, si salto me voy a emitir una hostia, no, no es por ahí, si no es por ahí, entonces es para allá, por ahí creo que es, o es allí, creo que es por aquí, es que es en una de las esquinas, claro voy probando a ver cuál es, de todas formas esto no lo quiero cortar, porque como digo esto es muy grande, es muy confuso, así que veis por donde me voy moviendo y tomáis referencias y demás, no me cuesta nada cortar el vídeo y editarlo, pero creo que es mejor así. Bueno. Gracias. 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 Ha entrado disparando Ha entrado disparando Yo he reportado a gente por menos de eso Cápsulas de escape, bien Dame una Es por aquí, es por aquí, ¿ves? Vale, estoy yendo bien, estoy yendo bien Porque esto es el centro de mando Así que el motor Tendría que estar debajo, debajo nuestra Armería Vale, bien Gracias por este casco Un lanzallamas, vámonos Vale, esta pistola vale pasta también La galletita para el lobby Este casco está bien La galletita la suelto Esta la suelto Que no me voy a poner Para eso necesito una ganzúa Ahí suele, ahí Seguro hay dinero Mucho dinero Pero es que yo no vine para esto No vine para lootear Porque ya que estoy Hostia, dos de polvo Vale, ya estamos Busquemos el El motor Tiene que estar por aquí cerca Diez minutos No me presiones No me presiones Encima Venga va Busquemos el motor Tiene que estar por aquí Os lo digo ¿Están aquí? Vale, estamos aquí abajo A ver si es por aquí Me estoy alejando Ya lo sé Me estoy alejando Y yo recuerdo Que el motor Estaba aquí cerca Estaba cerca Estaba cerca Lo sé Dejen de dispararme Joder No Tía, no Estoy dando vueltas Como un tonto Bajo hacia abajo Me gustaría mirar Por ahí Por aquí Si no lo que hacemos Es ir de aquí A la otra zona ¿Vale? Me estoy dando Un patio enorme Lo sé No, por aquí no es Estos son cajas Cajas, cajas Cajas, cajas Un montón de cajas El motor Está en la parte de abajo Eso es un hecho ¿No? Pero ¿Dónde? Esto es el cuarto de crew ¿No? Medby Es donde estaba antes Yo Aquí vuelvo a esta zona De mierda Que no acaba Yo recuerdo Que habían unos camiones cerca Cerca de los de los motores Habían unos camiones Así que puede que no sea En este lado Y sea en el otro Dale ve Dale ve Madre mía No puedo perder tanto tiempo Venga va Camiones Por aquí Creo que es por aquí Creo que es por aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Sí Sí Me acuerdo Ahí está Aquí está el motor Ahora 25 segundos Venga Oh Estaba buscando en el lado equivocado Como digo Es que está en una de las esquinas ¿Sabes? En uno de los bordes de la nave Estaba buscando en el ala Que no era Ahí sabéis de referencia Los camiones Ahora a una cápsula de escape Y a pillar nuestra nave Que para eso nos la hemos ganado Que ven cabrón Vámonos Nuestra nave interceptora Bueno Nos ha cundido hasta Raid Nos ha cundido Además está en que no podemos lootear nada Por el tema del espacio Es algo que me estoy quejando Tienen que comentar El tamaño de las mochilas O algo Porque es que no te da para nada Ahí está Mira la que escondidita Chaval Mira la que escondidita No No icas Esta Mira la que escondidita Arras Stress Os ha salido todo bien Hemos reideado esta nave Nos la hemos quedado La hemos logrado guardar mientras hacíamos La misión en la fragata Así que todo ha salido A pedir de boca, genial, genial La verdad, siento que este video Se haya alargado tanto, sinceramente Pero más, creo Voy a poner en el título y demás El minuto y segundo en el que encuentro El motor y todo esto Para el que no quiera ver el video entero Pero creo que queda bueno, es tipo gameplay Al mismo tiempo que hago la misión Y encima si queréis ir directamente a donde lo hago Pues ya está, aparte que como ha salido El juego ahora, la gente no se conoce El mapa y tal, entonces Durante el video veis como me muevo Por la nave y tal, entonces también nos puede ayudar Sinceramente, así que nada gente Espero que os haya gustado el video Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!